¡Estamos volando con Zola! ¡Vamos con Zola, esto es Zola! ¡Esto es Zola! Por aquí vamos a tratar cerca de casa ¡Todo! ¡Estamos volando atrás! ¡Sinto en Zola! ¡Volta! ¡Estamos ahí! ¡Esto es el área relajada! ¡Vuela periférica! ¡La praera! ¡Aquí no llegamos a los mexicanos! ¡Rafical! ¡Vamos! ¡Salt Vallahi! ¡Vamos! ¡Bookuita! ¡Gracias!